El nombre es Carlos Armando Arroyo Caicedo, vivo en el corrimiento de Punta Soldado. Me desarrollo como gestor TIP, capacitando a la comunidad en temas tecnológicos. Punta Soldado es una comunidad que ha venido luchando por el tema de la energía. Tuvimos un tiempo sufriendo con los ACPM, esa era la energía que usábamos acá. Quizás no lo alumbramos la mitad del año porque no alcanzamos a reunir porque había pesca buena y pesca mala. Todo dependemos del mar, si no hay pescado no hay ganancia, no hay dinero. Este ha sido Punta Soldado sin energía, un pueblo como sin esa esperanza, pero hoy ya la tenemos. Aquí en Punta Soldado tenemos un sistema de energía solar que consta de 280 paneles solar, 96 baterías, 13 controladores de carga, 6 invensores, que equivale a 74 kilovatios de energía, que alimenta a 114 viviendas. Las hace la empresa que está encargada de regular la energía. Tenemos un software, la persona tiene su tarjeta, esa tarjeta la entregamos a cada vivienda, la colocamos en un lector, entonces se le hace la recarga y la persona recibe los kilovatios que recargó. Los mayores prepagos son los que permiten regular la energía y que llegue la energía a las casas. El objetivo final de las hace es que cuando en el futuro hagan una posible falla, se puedan solucionar con ese mismo recurso que haya adentrado. Y de esta manera hacemos que el proyecto de energía híbrida solar sea sostenible en la comunidad de Punta Soldado. Estamos agradecidos con Dios y con la vía porque somos pioneros de un proyecto de energía limpia que es un ejemplo para el país y para el mundo, que es modelo de vía. Esto ha cambiado nuestras vías, esto lo ha fortalecido económicamente. Ya los niños, los que están en las clases en la tarde, no están con ese desespero, sino que ya pueden salir a las 6 de la tarde del colegio y con la energía, que tenemos energía más de 8 horas en la noche de juega. Ya llegó la energía, vamos a ver cómo vamos implementando. Ya los pescadores no irán a Buenaventura a comprar el hielo, sino que la comunidad entrará ahí moderando para comprar sus propias neveras o su propio equipo para que le pueda producir, para guardar su producción de pesca. Que esto nos pueda dar ganancias y nos pueda servir en la economía. Pues un pueblo sin energía, un pueblo sin desarrollo, compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!